¿Qué es la oportunidad de expresar lo que queramos decir a favor de un gobierno, en contra, por corregir una política? Lo que queramos decir es importante expresarlo porque no lo podemos hacer de manera muy frecuente. Lo podemos hacer cada tres años o cada seis años a nivel federal. También tenemos elecciones locales, pero sin duda esta es una oportunidad única. Es muy alta la tentación de no salir a votar, pero es muy alto el costo de no hacerlo. Este primero de julio aprovechen esta oportunidad. No se presenta muy seguido y la verdad es que toda esa publicidad que ustedes ven allá afuera tiene un sentido y tiene un propósito. Salgan a votar.